ahora qué accesorio utilizaré para mi vídeo sombrero colombiano vincha peruana vincha peruana ay ahora sí voy a ponerme mi vinchita para animar a la selección ay sombrerito colombiano no te vas a poner así te prometo que para el próximo vídeo te voy a utilizar bueno ahora sí voy a concentrarme y atraer las energías positivas para que hoy nuestros muchachos no clasifican al mundial ya ya sé voy a escribirlo todo en mi día querido diario sé que a veces escribo cada cosa aquí pero bueno te cuento que hoy mi selección jugará contra nueva zelanda y tanto yo como muchas personas estamos entusiasmados en ganar este partido y clasificar al mundial sí pero pero qué es esto vamos perú colombia méxico argentina un cd un dvd a ver vamos a ver méxico hola qué tal laisy cómo estás soy rodolfo álex pila y desde madera jalisco méxico les enviamos un fuerte saludo y abrazo a todos los peruanos y desde méxico les enviamos todo el éxito todo el éxito del mundo en este próximo partido échenle todas las ganas cuenten con el apoyo de todos los mexicanos y un saludo gracias rodolfo y gracias muchas gracias méxico por enviarnos su buena vibra y como están muy buenas tardes un saludo desde junta colombia un abrazo fuerte a todos mis amigos peruanos en especial a los de la selección peruana que van a disfrutar por la clasificación al mundial con nueva zelanda un abrazo fuerte mis mejores deseos y ojalá que podamos clasificar al mundial después de 35 años besos o alejandra muchas gracias muchas gracias también al todo el pueblo colombiano porque sabemos que hoy más que nunca nos están apoyando con el último hola soy bruno de acá de argentina grabo esto para decirle lo mejor a perú contra nueva zelanda en el repechaje ojalá que se identifique al mundial y nos vemos en rusia y un abrazo enorme a todos los hermanos así es bruno muchísimas gracias por tus buenas vibras sé que el día de hoy en perú y más que nada la selección la va a romper y si amigos como pudieron observar en este vídeo muchas personas de varios países vienen alentando hoy más que nunca nuestra selección así es que si ellos confían en nosotros nosotros también podemos confiar en los muchachos de nuestra selección así es que comparte la alegría comparte la esperanza la buena fe y no te olvides de compartir este vídeo hoy perú va a ganar el repechaje contra nueva zelanda y nos vamos a ir al mundial rusia 2018 desde aquí desde el canal de la caja de la caja de deis y enviamos nuestras buenas vibras así es que vamos perú perú campeón perú campeón dice cara palpitar mi corazón perú campeón perú campeón es el grito que repite la visión no no no